¡Suscríbete al canal! 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 que viene el coche, que viene el coche, que viene el coche, que viene el coche joder, que bien dan la curva ellos 1 minuto 14 segundos semi, semi esa la doy siempre por los pelos 1 minuto 15 segundos 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 siempre le saco ventaja en este cachito, pero mira, a ver si tiene mucho a ver con esta coche, oh por dios 10 segundos esta es la última vuelta bien, hemos dado bien la curva bien, vale, 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 la última vuelta vale, vale, vale vale, vale no es tropezaola, venga ahora me hablo más, que te parece? ay, quien lo estropeó oh, pobre coche vale, ahora veo la banderita del pibe que estaba andando con la banderita bueno, la veo ahora, la habrá salido todas las veces y no la he visto nunca venga venga, otra más queremos 3 estrellas a esas primeras curvas estaba el coche entero empujones mira que bonito, que bonito estoy mirando en la ciudad, no estoy mirando en los coches bueno, ya, venga salimos para afuera guarda, guarda guarda, guarda vale, y salimos ah, esta vez no nos han dado nada y así que con esto ah, carrera del car mira tin, 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 tin jajaja pues nos queda todo esto de la clase D para ir practicando así que me despido aquí la próxima vez de la carrera es una de cada junior a ver si la puedo hacer con Paco y nada hasta la próxima 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 hasta la próxima